Señor, que condición te hagan en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Si tú podrías que no entendiera por ti Este me ha dado vida en mi corazón Con una sonrisa en la piel me caí Se me toca en su lado Se me acaba el miedo Con el mirante con tu dulce mirada Mi amor, perdona a todos sin guardar el amor Con brazos viejos me indes aliento Si ando en la herida Sin poder, condición me entrega su amor Con su fe y deslucida Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se cae en tus ojos Para verte bien me haces feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Decirte que nunca lo pareces Y a veces no olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Seguro no habría que me entendiera como tú Mi primer amor Aunque comparto con alguien en mi sueño Como de azúcar en el huevo te quiero Y que te llevo dentro Hoy dentro de mi corazón Mi primer amor Mi primer amor Un amor si no se puede callar Que este mundo entero Tanto te amo y te quiero Amar No más gracias por darme la vida Y hacer de mí lo que soy No tengo por qué pagar el lugar Que me guardas en tu corazón Quiero que sea amor Aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás Tú siempre serás Mi primer amor No más gracias por darme la vida No más gracias por darme la vida Mi corazón Mi primer amor Mi primer amor Un amor si no se puede callar Que este mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que este mundo entero Cuanto te amo y te quiero Gracias 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 Sabemos que muchos de ustedes Quieren al segundo Tal vez en otro país O en el cielo Hasta allá Les mandamos Un fuerte abrazo Y la bendición de todo el mundo Claro que sí Un abrazo para ellas Lo que sí que hay que hacer Es que Vamos a darnos un fuerte aplauso De la toda